Gracias compañeras, compañeros, es un orgullo poder estar acá viendo allá enfrente a la comunidad de los compañeros de Paraguay que hoy están luchando para restituir a Lugo en su mandato presidencial con la solidaridad de todos nosotros. A los compañeros venezolanos que tienen en la figura del comandante Chávez la guía de una revolución que marca camino en América Latina. A los compañeros de Uruguay con un presidente que es orgullo de todos nosotros, el compañero Mujica. A los compañeros de Brasil que tuvieron la posibilidad de tener al primer presidente obrero surgido de la fila del movimiento popular como fue Lula y que ahora la tiene la compañera Dilma. A los compañeros de la comunidad boliviana con ese ejemplo de dignidad y de lucha, Evo Morales, que acaba de atravesar y de resolver un momento difícil otra vez enfrentando a los sectores de la derecha de su país. Para nosotros esta integración que plantea el Mercosur, como lo dijeron todos los compañeros, es una tarea de la clase trabajadora y de los pueblos. No hay posibilidad de construir el cambio y la transformación social que representan nuestros gobiernos si no cumplimos con el requisito, el imperativo político de la unidad. Es estratégica la unidad del campo popular y es estratégica la unidad de los pueblos y los trabajadores de América Latina y del Caribe. Por eso hay que recordar una y otra vez, como se dijo acá, ese momento histórico de América Latina, el 2005, cuando con la dignidad de un presidente, Néstor Kirchner, junto a Lula, junto a Chávez, junto a Evo, de pie con los compañeros de Cuba que apoyaban desde la isla, le dijimos no al Alca, no a la pretensión de Estados Unidos y Norteamérica de convertirnos en el patio trasero, como históricamente lo que hicieron hacer. Por eso, desde acá convocamos también el 10 de noviembre, el 10 de noviembre próximo, tenemos que llenar el Estadio Mundialista de Mar del Plata y recordar en una demostración de que el pueblo argentino no se va a dejar atropellar por la derecha ni por lo que quieren ponerle sacanilla a un gobierno popular que le volvió como ningún otro la dignidad a nuestro pueblo. Todos los que estamos acá coincidimos en decir que la agenda de la integración tiene que ver con el trabajo de centro y con el empleo como este. Todos ratificamos que la distribución de la riqueza tiene que ser el objetivo de las políticas públicas y que hay que construir una sociedad, una ligazón entre el movimiento social, la militancia juvenil, la clase trabajadora y los gobiernos populares de nuestros países para enfrentar al poder económico, a los multimedios y a los sectores de derecha. Ese es el objetivo político que en este momento nos tenemos que plantear. Queremos una ciudadanía social en el Mercosur con pisos de derechos, con economía productiva, con libre circulación de los pueblos, con políticas macroeconómicas al servicio del empleo. Ese tiene que ser el contenido en esta etapa de las políticas de integración. Y tener claro que si en Argentina hay sectores que en el 2008 y en el 2009 hicieron en nombre de la libertad del mercado llevar adelante una política destituyente, si ahí estuvo la oligarquía sojera, si ahí estuvieron los grandes grupos económicos, si estuvo el capital financiero, si estuvo el sector de accionarios de la iglesia con los grandes medios de comunicación. Todos esos mismos actores destituyeron a Seraya en Honduras, a Lugo, en Paraguay. Y es tarea de nuestros pueblos, defender la democracia, defender la distribución de la riqueza y defender los programas políticos, populares de los gobiernos progresistas. Unidad de América Latina, unidad en lucha, apoyando el proceso de transformación. Gracias, fuerza, compañeros y compañeras.